¡Buenas! ¿Cómo andan? Nuevo capítulo de Sky en Los Santos No solo nuevo capítulo, sino que el último Estamos haciendo la intro en directo El chat está triste al igual que yo No se los voy a negar Y eso que algunos de ellos ya saben lo que pasa en este video Pero seguramente dejen su like, su comentario Lo vean hasta el final y lo compartan con algún amigo Duele, ¿eh? Y aparte de las novedades que se vienen esta semana Muteo, 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 para, para Muteo, decimos ¿Puedes decir el capítulo final? Pero lo dije 40 veces, Bartín, y no entraste No, 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 final, ¿listo? La palabra final Ok, ok En tu oración, en tu frase Capítulo final De Sky en Los Santos ¿Qué? ¿Cómo que final? Sí, sí, termina la historia ¿Cómo que termina? No, no, que sí, que sí, que este es el último capítulo de Sky No existe otro No es como en la 12 que tengo un disco de 5 teras Con toda la segunda temporada, no, no ¿No vamos bien? ¿Con la banda? No, por el momento no, todo culpa de Titi, ¿eh? Completamente todo culpa de Titi Y no mucho más, gente Me duele acá en el corazoncito al chat también Y voy a decir Para, 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 posta, posta, es el final Yo pensaba que era una broma Que sí, que termina la puta serie, amigo Que termina, que empieza otra Que sí Nada, creo que voy a decir esto por última vez para Sky Ojalá que no Todo depende del apoyo que dejen acá abajo en los comentarios De los likes Y obviamente, si se suscriben o no Manga y culeo Si te gusta el contenido, suscríbete Y nada, ahí vamos En el capítulo de hoy Hoy termina la presión policial Esto es nuestro, papá ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! ¡No, no, no! Disfruten del video Ok Gente, ¿dónde están? Los quiero acá todos en el living Estamos yendo, estamos yendo Aarón, ¿podés ir a agarrar plata y comprar bastante munición? Lo que quieras Grafitis, molotovs y todo lo que haya allá Agarrá toda la guita que quieras Unas molochas, unas molochas Y si querés comprar pipa, compra pipa Fíjate, no sé eso cómo lo manejes Llama, llama a Enzo, por favor, Titi Mientras llama a Enzo, voy explicando Mami, ¿podés dejar de hacer boludeces? Escuchen una cosa Vamos a necesitar los vehículos Vamos a necesitar un camión Y creo que eso es todo ¿Cuál es el plan? Entonces, el plan es el siguiente Va a haber gente en el puente Dos grupos Uno en el puente y otro es el que entra El del puente va a estar controlando el garage Mientras que los otros van a utilizar el camión Para entrar por la parte de atrás Entonces, ponemos el camión al lado de la reja Saltamos para adentro Poli que vemos Poli que bajamos Dos van a buscar el camión ahora Mientras tanto, los que están acá Van y agarran un AK-47 cada uno Una sola Y diez cargadores Y un chaleco ¿Escucharon? Nada más Como muchos sabrán Tenemos bastantes altercados relacionados con la policía Incluso ayer se fue todo un poco a la mierda Y hoy nos vamos a vengar Voy a cumplir su caprichito de grafitear la comisaría El primero lo vamos a poner abajo del puente El segundo en la p*** comisaría Para eso tenemos el camión Va a haber dos grupos El primer grupo esperando por fuera Esperando arriba del puente El segundo grupo es el que va a ingresar a comisaría Ese grupo Vamos a usar este camión para saltar el muro e ingresar Entramos Si hay policías que levantan la mano Literalmente le apuntan Le ponen los precintos Y listo ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Excelente, excelente La idea sería sacar una fotito o algo Tuqui Lo filmamos Lo subimos a Instagram Lo que quieran Y nos vamos Hoy termina la presión policial Voy a poner el primer grafite acá en el muelle ¿Sabes qué? Creo que nos llegamos con dos, boludo Ni yo me animé Tres Nos ponemos tres Ah, quieto Con tres creo que llegamos Vamos Vamos Le voy a dar la vuelta a C Si le damos la vuelta a los patrullas Y entramos con los patrullas No se los veran No es mala, eh La compro Acá arriba mío está la comisaría, ¿no? Sí Sí Sí, acá arriba Listo Hay dos patrullas igual Le sirve ¿Damos vuelta a la patrulla esta o no? Sí Dale, de una, de una Va, va, va Dame vuelta una Una rack Correta, el cine está Espectacular, me la llevo Volte Hola No las estaciones en el barrio Acá, acá La estacionamos acá en el taller En el taller Hola, mi King ¿Todo bien? Me repara la patrulla, amigo Nos repara la patrulla, bro Bien, divídanse Uno se encarga del camión Los demás se dividen en grupos ¿Quién viene conmigo en la patrulla? Eh... Yo puedo ir Listo, están todos para salir Acá nosotros tenemos dos patrullas Nosotros vamos a tratar de entrar por el estacionamiento Yo calculo que la patrulla debe tener algún sensor Y se abre sola cuando nos acercamos con la patrulla Entonces vamos a entrar por la parte de abajo Necesito un grupo de tres Cuanto mucho entre por la parte de atrás con el camión Y un grupo en la parte de arriba Y si no entramos todos, muchachos Entramos todos Ok, todo entre por la parte de atrás La mierda Ya está Ok, entramos todos Avisen cuando está La policía levanta la mano, le colocan las esposas Eso Si la policía levanta la mano, colocan las esposas Si no, un rolazo y a la cabeza Grupo del camión que empieza a salir Va, va, va Traten de bloquear las calles con los autos que tienen Me sigue una patrulla, eh Autopista Y si está yendo a 200 kilómetros por hora O algo así Son dos patrullas detrás O sea, no ustedes Como nosotros Como nosotros Bueno, tranquilo que la policía esa se va a arrepentir Prepárense, eh Sí, sí, tengo No, ojo el auto dentro de alguna de la comisaría Y le hago levantar las manos Claro, correcto Igual nosotros también vamos a entrar A la puerta de comisaría Estoy a punto de entrar, ¿ok? Va, movimiento Movimiento Camión ahora Que no te vean Dale, estoy yendo Estoy a una cuadra Muerto, muerto El primer muerto ahí Relo a la carretera Bueno, bueno, bueno Entren, entren, entren Pa' adentro, pa' adentro Adentro, muchachos Adentro Arriba las manos 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 No se muevan No se muevan Entren, entren Cubran la entrada Cubran la entrada Arriba las manos Dale, dale, dale Limpian comisaría Levántelo, levántelo Póngale precinto a estos Póngale precinto a estos Mátelo, mátelo No, no, no Ponga precinto Ponga precinto No, no, no Desparan, eh La principal Díganle que tenemos rehenes Amigo, están todos los polis Armar en la entrada, eh Poro, poro, poro Oficial Avise que está rehen Avise que está rehen Por la radio de la policía ¿Puedo dar un regalo Antes de que me exposes? No, disculpame Te pido mil disculpas Amigo, no te dejan acercarte Te disparan Tranqui, díganle que tenemos rehenes Díganle que tenemos rehenes Oficial, díganle Que no disparen Porque lo mato ¿Me está escuchando? Un segundo, un segundo Acá no puedo poner grafiti, culiao Me voy a tener que mover En un lugar más lejos Vamos a tener que salir, eh A este boludo Dale un arma Que nos ayuda a este Cuidado, Enzo, cuidado A la policía 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 Limpiando, eh Casi bajo a uno Casi bajo a uno De a uno De a uno De a uno Hay gente en el techo Deje que vaya al preso Deje que vaya Lo que están afuera Lo que están afuera Tiene que bajar al del techo Mándate, mandate Abajo a uno ¿Querés usar el Ezebo? Vos valiente Para adelante, resto Para adelante, para adelante Ahí Para adelante, para adelante Sí, mira el éxito Corrente acá Uy, amigo, escucha Se murió el preso Cambio Se murió Se murió el preso, amigo Vente Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto el preso Está imparando el preso Vamos, preso Vamos, titán Dale, preso No, no, no ¿Puedes cruzar? No, hay gente Hay gente de la izquierda Ojo al techo, el techo Ojo al techo El de afuera quiere negociar No, no, amigo, no Venga, amigo Solo es un codazo Meteme para adentro Pero estoy bien Eh, ¿qué pasó, Tito? Pasó, me dieron un Un platazo Un pel... Ah, buenísimo ¿No hay una manera Desde aquí de subir A los tejados o algo? Sí, ahora nos va a acompañar El muchacho este Señor, tengo un problema Decime Creo que ese se va a morir Es sangre, hermano Ah, bueno Si se va a morir Lo rematamos Creo que ese se va a morir No pudo hacer nada Por ese objeto, creo, eh Ayuda Ojo, ojo, ojo Apunten Bien, ahí que tome Titi, vení acá Te necesito para hablar Escuchame, ¿dónde clavo el graffiti? O sea, está complicado el asunto ¿Intentaste salir? Sí, tiene que ser afuera, digamos O algo similar Vamos, Tito Por atrás, por atrás, por atrás Vamos por atrás, muchachos Vamos por atrás El graffiti por atrás Que alguno se quede con los Rene Pero pongo que alguno Me cubren Sí, sí, te estamos cubriendo Te está subiendo el puente Cubran, cubran Cubran, estamos cubriendo Vamos tranquilo Esto es nuestro, papá Adentro, 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 adentro Dale, dale Vamos a otro piso Otro piso, otro piso Agarren a los Rene Nos vamos a la parte de arriba Salí, campeón Vamos, vamos, vamos Reina Necesito que nos lleves A las escaleras de la comisaría Vamos Arriba la mano, arriba la mano No dispare, no dispare No dispare, no dispare Porque mata a sus compañeros Váyanse de acá Se van, se van Se van Se van Va, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pelado pa' abajo Alto, arriba la mano Porque mata a tu compañero Arriba la mano Porque mata a tu compañera Paren, paren, paren El soli que está atendiendo Está desmayado Pero me cago ¡Tú van! Mami, ven acá Avisa por radio Y le dice que vamos a bajar A por los botiquines Y que no disparen O te vuelo la cabeza ¿Me escuchaste? A uno solo en la escalera, muchachos No quiero, maritita Escuchame, necesito que aguanten, ¿ok? ¡Ah, fuck! Me hice un shock de adrenalina ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, mami, contexto, por favor! Tenemos que salir de esta vaina, papi Está muy muy rengenal ¿Quiénes están fuera, amigo? ¿Quiénes están fuera? Tito, somos cuatro en un patrulla fuera ¡Me escuchan! Ok, no suba la escalera Porque mato a su compañera Al rehen y a todos los que están acá arriba Vamos a hacer un intercambio, ¿está bien? Tengo a dos de los suyos ¿Sabes manejar un helicóptero? Inicie el curso, pero me queda a medias Genial Pero yo solo sé teoría Yo nunca lo he probado Yo sé la teoría Voy a confiar en Boa, hermano En nuestra manera de salir de acá Oficial, ¿me escucha? Le voy a cambiar a la muchacha esta que tengo acá Por una de las chicas que tiene abajo Que es de mi organización ¡Han disparado, han disparado! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Un poli, un poli Fue un poli, fue un poli ¿Qué es eso, oficial? ¿Quieres romper negociaciones? Di por radio que no disparen Que no disparen, por favor Los cuatro que están afuera Entren, háganos pija Bueno, pero me está jodiendo Le están disparando los suyos a los míos Que nadie dispare, por favor Vos seguís haciéndote el reno Vale, vale Ay, me tienes secuestrado Ahí abajo hay una de mis chicas La quiero acá conmigo Escuchen una cosa Vamos a esperar un segundo Hasta que esto se acomode Los de afuera no hacen absolutamente nada Saquenle fotos al graffiti de lejos Lo que quieran Pero no se meten Estamos negociando No quiero ninguna muerte más ¿Me escucharon? Tengo un solo policía para negociar Y tengo una mala noticia ¿Me escucha, oficial? Disculpe Ahora avíseme cuando está todo su equipo listo Y hacemos el cambio ¿Ah, sí? Señorita, ¿usted sabe sacar el helicóptero? Porque había uno afuera y ahora no está Hay un helicóptero Pero no es de la poli Es de los médicos Ok Vamos a hacer el intercambio, ¿ok? Voy a hacer el intercambio Voy a trabar la puerta Vamos ¿Está listo, oficial, para el cambio? Mire que todavía tengo un rehen, ¿eh? Ok Señorita, venga Levántese, por favor Vos, Titi, anda a buscarla Tengo acá abajo a... Alto, alto Todavía no te muevas Todavía no te muevas Quédate ahí Quédate ahí Anda a buscarla No haga nada afuera Cuando él viene para acá Usted va yendo, ¿ok? Tenemos otro rehen, ¿eh? No haga nada raro Dale, 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 Titi, dale Metete Vámonos, vámonos ¿Titi, van a huir en el helicóptero? Sí Tenemos la entrada nosotros desde el piso este, ¿eh? Cuidado que nos disparan Arriba, 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 arriba No, no, no Fuimos nosotros Listo, listo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Silencio Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos ¿Y nosotros qué hacemos? Váyanse, váyanse, váyanse Hay que deshacernos de esto lo antes posible Váyanse para el barrio Tengo una mala noticia, chicos Ahora le paso ubicación Necesito autos que vengan a buscarnos Las letras Las letras, las letras Amigo, la letra, las letras Voy, 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 perdón, perdón Fíjate, en un lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me sigo dando a Aaron, amigo Me lo estoy yendo a cargar Venga a buscar Por favor Denle una mano, denle una mano rápido Si no nos va a caer, nos vamos Nos bajamos, nos bajamos ¿Puedes volver a la camioneta verde? ¿Puedes venir al barrio, por favor? Vamos Necesito que venga una camioneta o algo a buscarnos Estamos en Whitewood Está muy pesada la hija de p*** Amigo, deja de quejarte Mando, mando ubicación para que nos vengan a buscar ¿Me estás escuchando, Titi? Te estoy escuchando, pero... ¿Quién le va a decir la noticia a Mónica, amigo? ¿Quién noticia? ¿No te diste cuenta que Eric no está, amigo? No, solamente no está Eric Sino que tampoco está Juan ¿Y dónde está Juan? Estaba al lado de mi cuerpo ¿Ese era Juan? Sí Yo pensé que era Eric, amigo Así que hay que explicarle a Tapia también Que Juan no lo pudimos sacar Vamos a escondernos acá, amigo Con los medio millón que me vais a pagar Primero voy a ir a por mi Prezi A matarlo ¿Cuándo nos sacamos a este pibe de encima, Tito? Me vale mierda tu life, ¿ok? ¿Dónde va? ¿Dónde va, pibe? Me queréis matar, me voy No, venía acá Tranquilo Me queréis matar, inconscientes No, no te voy Encima que te saco de prisión Amigo, te acabo de sacar de prisión Me debes una A viejo, al coso Al hospital Hombre, como... Sí, sí, sí Ya estamos nosotros Los espero a todos en el barrio Arriba los p*** manos, arriba los p*** manos ahora Qué tensión No, no, yo les dije a estos tarados Que ir a poner un grafite en comisaría Era una pelotude esa enorme Ah, que esto es por un grafite ¿Y no venís entonces a salvarme? Eh, sí, también a salvarte Sí, sí Nos mandó Lamar a salvarme Sí, Lamar Lamar es amigo de Titi Nos mandó a salvarte Nos dijo que si te liberamos Nos ibas a dar una mano Ah, vale, vale Entonces venís a por mí Entonces tratarme mejor, hombre Claro, no, bueno Si quieres un cafecito, por favor Dante, traele un café, amigo, por favor Eh, viejo, trae un café Eh, por favor Viejo, traele un café ¿En dónde? Acá dentro hay Estamos todos, vamos al barrio Viejo, nos vamos Ahora le da el café Listo, ¿me dejan un coche? ¿Y me voy yo ya? Bueno, te mueve acá Me dijo... Me dijo Lamar Que me ibas a dar una mano Si te liberaba A ver, depende de qué Juan, engordaste un montón Es Juan, amigo ¿Dónde está Juan? No, es Juan ¿Dónde está Juan Jaramillo? Es Jaramillo Chicos, me escuchan, por favor Tuvimos dos caídas, muchachos ¿Eh? Sí, yo le dije 40 veces Que iría a poner un grafiti A la comisaría En una pelotude, ¿no? O sea, ¿me trajiste A este hijo de mil Y no trajiste a mi primo? Este era mi Capi, amigo El Eric Eric también cayó No Vamos, ¿no? Vamos a dónde ¿A dónde quieres ir? A comisaría otra vez Tapia, venís acá Porque te meto un tiro en la cabeza No sabemos si están vivos Si están muertos No sabemos nada O sea, ¿están entendiendo eso? Si están vivos Se los van a tener que llevar a Federal, ¿eh? Les hacemos el asalto Se calman Asalto No tenemos información Si mi primo murió Yo voy y arruino Toda la comisaría Y yo con vos Yo Están todos listos por las dudas Porque es que esto No lo voy a poder parar, amigo Todos, todos Juntos, siempre 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 ¿Quién se queda ahí? Un traslado, ¿no? Y ni siquiera sabemos que están vivos, ¿no? Puede ser un señuelo Puede ser cualquier cosa Y mirá, parándolo Vamos a parar Y yo los voy a acompañar O no cae nadie O caemos todos Eric no se merece ser rescatado, ¿no? Pero bueno, pero Juan sí Oh no, que estoy en esa Lo tenemos que hacer por Juan, por lo menos Primero tenemos que averiguar Si están vivos Después organizar un plano Pero a comisaría No podemos volver a entrar, hermano ¿Hola? 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 Silencio, no hable nadie No quiero que me metan Una estaca en el año ¿Me pueden decir qué pasó? ¿Pero vos no estabas en cana? ¿Dónde estás vos? En cana Tengo un poli que me quiere meter Una linterna de 30 centímetros En el colon Porfa Díganme qué pasó Que yo no me acuerdo Me van a hacer mal Escuchame una cosa No hablen, no hablen Que la policía está escuchando esto Ok, están vivos Vos y Juan están vivos ¿Tenés idea? ¿Qué estás llevando? Yo estoy con el poli No sé ¿Estás vos solo ahí adentro? Correcto ¿La policía te dijo Si te iban a hacer algo? Básicamente me están diciendo Que me quieren llevar en cana Por el resto de mi vida Si no digo lo que pasó Y como yo no sé qué pasó Y ustedes no me dicen Decile que te lleven, amigo No pise Vos tranquilos Andá nomás Desde el cielo te van a cuidar, amigo Desde el cielo, protocolo Que fue un placer conocerlo Y que nos vemos en otra vida Eric, nosotros nos estamos yendo, hermano Disculpa Mónica, despedite de él Como si fuese una despedida real, ¿ok? Necesito que sea real Cuídate mucho, porfa No te voy a olvidar, Mónica Sí Ay, el gordo te amo Ya está, cortá la radio, Mónica Nos tenemos que ir Nos cambiamos de frecuencia, muchachos Que está la policía Frecuencia 2 Necesitamos autos, ¿ok? Vamos a ver si podemos Agarrar a Resalvar a Eric o algo Necesito Alguien con una moto Que vaya a rondar comisaría Lo más discreto posible Para sacar información ¿Vos venís con nosotros, amigo? Me vas a ayudar a recatar a mi colega Sí, sí, sí Una por una Tito, pregúntate ¿Te sirven dos motos o no? Si quieren ir en moto Vayan en moto No hay movimiento Por ninguna de las puertas Escuchen todos Tenemos A Mónica En la comisaría Y la mami va a ir a revisar La otra comisaría, ¿ok? Hay muy poco movimiento En la comisaría Enfrente del barrio Para lo que acabamos de hacer Mucho blindado Y auto Así Bien fuerte, ¿viste? ¿En dónde, mami? En los sheriffes En los sheriffes Se viene Se viene, entonces Se viene, no, tenían razón Tenían razón Ok, mami, no los pierdas de vista Tenés arma encima vos Que estabas con la UCI, ¿no? Sí Eh, prepárense Vamos a... Vamos a caer a ese blindado de mierda Si no está Eric Eh, por lo menos lo intentamos Tito, ¿tú crees que será rebada o traslado? Sabes que puede salir muy mal, ¿no? La última vez Ok, listo Ya está preparado a los autos Está saliendo un auto de los sheriffes Seguiros, mami, con distancia Uh, estoy viendo a los sheriffes Todo armado, ¿eh? Tapia, ¿encontraste a tu primo o algo? Nada, ni un astro, amigo Comisaría afuera, no hay nada Uh, creo que estoy viendo al Kevin, ¿eh? Al Kevin, ¿no? Cualquiera Sí Vengan al barrio y salimos todos juntos Tienen un helicóptero, ¿ok? Así que si tienen visual el helicóptero Le dan duro Movimiento adentro de comisaría Está saliendo una patrulla Y debe haber un aproximado de 10, 12 policías Como mucho 15 Vamos a matar a la teta, ¿eh? Creo que la misión está bastante clara, ¿no? Hay que sacar a Eric con vida En cuanto sacamos a Eric Venimos al barrio, agarramos todo Y nos vamos de acá Si caemos, caemos Nah, que sea lo que Dios quiera A esta altura Todas las sirenas encendidas de parte de la policía En caso de que vayan para Burrito Se bajan del auto y esperan armados En caso de que no Listo Aceleran Vale, por esta zona Se pueden poner donde quieran Y los tenemos aquí Yo les diría ¡Estále, hola, muchachos! ¡Silencio! Le diría que se posicionan entre las casas de Burrito Entre la peluquería Que es la mejor acción No se fue hacia Burrito Cancelamos Están pasando por atrás de la comisaría de Mission Road Va, va, va Nos movemos Van a ir Vamos hasta el casino, por favor Ya estamos en la autopista Estamos por el puente, eh A Vision, a Vision Estamos detrás, eh Pinchen, pinchen Si están en el puente, eh Cuidado, cuidado, cuidado Subieron, ojo, ojo No pasaron por el puente Uh, se pica esto, eh Tome posición, tome posición Pinchados, pinchados Se bajaron, eh No se regalen, eh No se regalen Pinché, pinché, pinché Cuidado que no tenemos posición No se regalen Para un camión, para un camión, eh Han pillado, Bosi Han pillado, Bosi Ahora Cuidado, Mónica Cuidado, Retro C El primer blindado quedó solo No se regalen, no se regalen Descargaron ahí, ¿estos? Seguro Buenísimo, Mónica Por atrás Muerta, otra Busquen a Eric En el primer blindado no está Eric Acá, acá, acá Venga uno acá, tengo uno acá conmigo Blindado adelante Buenísima, buenísima Ojo a la montaña, eh Ojo a la montaña Abatido, Tito Abatido, Tito ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? Eric No lo veo a Eric No lo veo a Eric, eh Yo tampoco, papi En el blindado no está Necesito, amigo Hay que buscar a Eric ¿Dónde está? Está en el heli, papi Está en el heli Porque no está ninguno de los blindados Pero cómo Si está en el heli Ya se hubiese ido el heli Oficial de consulto ¿Por qué me trasladan una camioneta negra y por otra ruta? Te lo iba a decir Te lo iba a decir, Tito El auto Suíte, Tapia, suíte No sé quién me agarró el auto Vamos, vamos Eh, pará Pregúntenle Pregúntenle a un policía ¿Dónde está? Pregúntenle a un policía Amenácelo Lleven a los que están en el hospital Muchachos Comisaría Davis Comisaría Davis Comisaría Davis Te sigo, Tito Estoy atrás tuyo La comisaría Davis en el sur En el sur El policía a mí me dijo Comisaría Davis, eh Puede ser baiteo, amigo Dijo dinosaurio Claro, es el norte, hermano Vayan todos a dinosaurio Yo voy a Davis, rápido Vayan todos a dinosaurio Dale, va Yo voy a Deca ¿Cuál es? Tengo otro blindado en Davis, eh ¿Cómo otro blindado en Davis? Ay, ya me estoy mareando, amigo Entrando federal, maracá Entrando federal, entrando federal Eh, que no entre Que no entre Soy yo el poli 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 ¿Qué? Pero, pero te dieron una radio ¿O qué, amigo? Atí, 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 atí Me sacaron la mía Nunca me sacaron la mía Me sacaron la mía Es de acá, ojo Uh, me dispararon Sí, desde dentro, desde dentro, eh Puerta federal, puerta federal, chicos Qué bien que le hicieron Vení, vení, que tengo arma Vení, que tengo arma Vení, vení Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, aguanten, aguanten, loco Estamos yendo con una patrulla de la policía Aguanten Hay que levantar a los nuestros Agarren a los nuestros y nos vamos Bajo el helicóptero arriba Lo busco, lo busco Hay que irnos todos, amigo Estamos todos, hermano Estamos todos Lo tengo ahí Tengo a Rico Falta alguien más para pillar Mónica, Mónica Necesito ayuda Está la mami acá tirada, chicos Ustedes polis, eh Cayó el del Italy, eh De nosotros Ah, quedó yo y el viejo Quedó yo y el viejo Tito, Tito Tenemos a dos aquí Salió Pola, salió Pola Cuidado, cuidado No, no, hay un montón de milicos En Federal Nos están rematando No, no, nos vamos, nos vamos Nos vamos Al barrio, al barrio Al barrio, al barrio Tiene otro ¿Pudieron? Me abatieron Tienen un sniper Me abatieron con el sniper No, esto es Casi no hay policías Casi no hay policías Queda solo tu, Tito No puedo hacer nada, chicos No puedo hacer nada Lo estoy llevando al hospital A Tapia Somos tres, hermano No podemos hacer nada Están rematando al preso Y remataron a Dante Escuchame, la única que nos queda es No sé, amigo Ir a buscar armas, pipas y munición Del barrio también Vamos La policía fue a prisión, hermano Estamos yendo, estamos yendo, amigo Estamos yendo ¡No, no, no! El tratar de rescatar a los que podamos, amigo Amigo, yo a Federal ya Tenemos que hablar con el señor Nadie para eso Ahí, 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 hay uno Ahí hay uno No, hay pola, hay pola, hay pola Vayan caminando Yo lo distraigo ¿A uno solo? Oh, son muchos, son muchos, son muchos Son tres Ah, amigo, me tengo que ir ¡Ahhh! Si no lo hago A la una, a la dos A las tres ¿Cómo va, chicos? Cobertura, cobertura, cobertura Vámonos, vámonos un poquito para atrás No vuelvas, no vuelvas Tito, subí a la montaña Subí a la montaña, tío Chicos, no puedo hacer nada Amigo, estoy en un auto No puedo, no puedo Me tengo que ir, amigo Me están viniendo a buscar Chicos, necesito que me vengan a buscar Este auto no da más, amigo Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Chicos, caí Estoy en la vía del tren, chicos Chicos, estoy en la vía del tren Por favor, rápido Son dos, son dos Estoy en la vía del tren, amigo Pensaba que te ibas a ir ¿Eh? Voy a coger mis propios coches e irte Te voy a hacer una pregunta en este preciso instante Esta No me está viendo nadie No llevo cámaras ni nada ¿Quién me detiene ahora de matarte en este preciso instante? ¿Sabes cuántos policías murieron en comisaría? No fue culpa nuestra Vas a terminar siendo como yo A mi que diferencia es que yo estoy del lado de la ley Aquí a mi compañero le da igual Él tiene la misma intención que yo en este preciso instante Yo creería que sí tienen esa placa Porque son más que... Porque son más que nosotros, ¿no? El mismo motivo que valga la pena para que tú sigas con vida La única razón que hice, lo que hice fue por mis amigos Creo que... Tienes a alguien que ver crecer Porque a mí me gustaría ver crecer a mis hijos si tuviera Si fuera detrás de una celda me gustaría verlos A mí también ¿Tienes hijos? Eso no respondió tu pregunta ¿Qué dices, highway? Solicitamos una patrulla en nuestro sitio de reír Si me estás escuchando, vamos por vos, ¿eh? Solo te digo que... Porque tienes familia y es la única razón por la que vas a seguir con vida, ¿vale? Porque antes que policía o asesino soy persona y soy hombre No doy mal Autoverde, puerta penal No hay nadie Estoy tirado ahí No veo a Tito, pero sí está el auto acá Veo a Titi, veo a Titi Vete, vamos a ayudar a Enzo Si está el auto ahí, él corrió seguro El polivini se lo habrán llevado Pero si no está el federal, si no está el federal Tiene que estar cerca, amigo Eso, ¿dónde estás? Necesito que lo encontremos Estoy agarrando a Titi, hermano Bueno, escúchenme Los que estemos vamos a rescatar a Tito como dé lugar ¿Me entendieron? Si hay que entrar a esa prisión federal Se entra, ¿me escucharon? Cuidado con la puerta y la cabeza Chupa, chupa Cuidado, ¿eh? No paré en helicópteros y riot Si trasladamos al hospital Si hay que meternos, no metemos Sí Ah, esto es federal directo Sí, sí, aquí están todas allí igualmente O sea, tenemos que terminar No vente a quedar muchos ya Eh, para, 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 para Se están disparando Bueno, yo te meto Sois muy pesados, ¿eh? Son de tus chicos, ¿tú crees? No me hago cargo de nada, ¿eh? ¿Qué chicos? Pues te voy a meter en general, señor Vale, caballero Acompáñeme A usted Lo que va a ser Su futura casa Durante mucho tiempo Ya me podría aflojar Las esposas, ¿no le parece? ¿Aflojar las...? No, no tiene pinta, ¿no? Todo tiene pinta De que yo le afloje las esposas Como mucho, mire Le voy a apuntar Para que no se caiga por el camino Muy amable Pase, pase por ahí Pase por ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mítale las esposas Y que le den su relación diaria Venga, coño Párate Coja la comida, coño A comer mejor que en toda tu vida Sí, sí, sí Con miedo de calidad La llevamos Te vamos a llevar a la celda 42 Que es la de máxima seguridad Usted no se preocupe Por el ruido de ambiente Es que Tenemos altavoces ambientando La zona Lindo sonido Podrían haber puesto grisos, ¿no? No, porque así ya saben Dónde están y por qué están aquí Adentro Ala, que tengas una maravillosa estancia Cuídese Nos vemos No, nos veremos más No, esa mascarita Somos todos malos, ¿eh? No, me caliente Que yo entro en un segundo En tu celda y te explico Un par de cosas, ¿eh? ¿Te ocurre entrar, amigo? Lo último que vas a hacer No, déjalo No hace falta Entra, cagón Entra, hijo de pu... Joder pu... Suficiente tiene con estar encerado En un 2x2 Con su pañuelito Entra, cagón Que no estés solo Si llego a estar solo Entra y departo a la madre Entra, cagón Entra Así te quería Entra, cagón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.